La facción del Partido Liberal Constitucionalista que apoya a María Ide Osuna como presidente de ese partido político ya tramita la erradicación de afiliación del presidente honorario Arnoldo Alemán. Los integrantes del PLC que tramitan este proceso ante el Consejo Supremo Electoral explicaron que el procedimiento es distinto al resto de desafilaciones. No hay defensa de la misma violación que es pública. Él reiteradamente ha dicho que la presidenta nacional ejecutó y promovió un semparalelo al que está reconocido por el Consejo Supremo Electoral y es una violación a los estatutos muy grave. Según Milton Arcia, precandidato del PLC, este proceso de sacar a Alemán sería la finalización de la sanación del partido político en vista a la unidad con otras fuerzas políticas. Acordate que la presidenta son buenos amigos, son compadres y todos, nosotros lo entendemos, tiene que pasar un proceso, un procedimiento y nosotros lo entendemos, pero acordate que en política no es amistad, en política es el interés del partido político. Entonces ellas, ya las bases, las están obligando y las van a seguir obligando los presidentes departamentales, los presidentes nacionales, ya se lo propusieron, ya en esta semana quedó en agenda y eso que quedó en agenda hoy ya va a seguir caminando para la próxima agenda, ya vienen los municipales y ellos son los que van a exigir. Porque la presidenta, ella sola, ella no manda, manda todos los departamentales y municipales, entonces todo eso es el paso que estamos haciendo. Ya se le ha quitado afiliación política a María Fernanda Flores, Marta Macoy, Melba Martínez y Paul González. Todos eran diputados en la Asamblea Nacional. Además a Yamilek Bonilla, exdiputada del Parlacen y Silvio Américo Calderón, asesor jurídico del Consejo Supremo Electoral. Aunque a Alemán se le acusa de promover la litis interna del partido político, desde los primeros documentos que Miguel Rosales introdujo al Consejo Supremo Electoral no se le ha vuelto a ver de manera pública desde julio del 2020. Lorenzo Vega Sánchez, Vocebe.